Baruch Atah Adonai, Elohim, Reha, Olam, Sha, Kol, Nihia, Abit, Baro, Amén. Bienvenidos a una entrega más de Dibre y Torah. Hablemos de Torah aquí en Mercabá Café, desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, donde deseamos un shalom para todos los que nos ven. Un saludo especial a todos los que nos siguen cada semana a través de estos videos. Llegamos a la porción número 46, Parashat Ekev. Se encuentra en el libro de Debarim, capítulo 7, verso 12, hasta el 11-25. Y la tercera liya, que es en la que nos hemos centrado este ciclo, este año, está en el capítulo 9, del 4 al 26. Nos va a hablar, continúa Moshe en su discurso, en su relato, reconstruyendo toda la historia de lo que ha pasado. Y aquí va a traer la narración de la destrucción de las ciudades de Canaán y la rebelión que tuvo el pueblo israelí en Oreb, el famoso relato del becerro de oro. Y aquí hay una particularidad que quiero resaltar, y es la insistencia de Moshe en el tiempo que él estuvo allí en el monte. Miramos en el versículo 9, del capítulo 9, lo siguiente, miremoslo en hebreo. Esta es la versión de Rashid, que en su traducción dice, Luego ascendí a la montaña para tomar las tablas de piedra, las tablas del pacto que Adonai hizo con ustedes, y permanecí en la montaña durante 40 días y 40 noches. Ese es el punto fundamental. ¿Por qué Moshe enfatiza este tiempo? ¿Qué podemos aprender de este tiempo? Y es el título del video y el mensaje en la relación de Moshe con el número 40. Está relacionado con su vida misma. Miremos que este momento en donde se narra que el pueblo israelí llega allí al monte Sinai, a Joreb, por la tradición, es el 6 de Sibán, el 6 del tercer mes. Y allí él dura 40 días. Por lo tanto, si tú cuentas 40 días, vas a llegar hasta el 17 del cuarto mes, el famoso día del 17 de Tamuz, que se convirtió en ese día de ayuno y de dificultad porque fue cuando Moshe bajó con las tablas que Hashem había entregado y encontró al pueblo en el pecado del becerro de oro. Y aquí vemos cómo el Señor le dice, levántate porque bien pronto este pueblo se ha prostituido, se han ido a una imagen de fundición. Y entonces me volví, descendí del monte, llevando las tablas y vi que habían pecado, que habían hecho un becerro. Entonces, lancé las dos tablas, las quebré, luego me postré ante Adonai y como antes hice 40 días y 40 noches a causa del pecado. Fíjate que en el verso 18 vuelve a repetir entonces que él se postró delante del Señor como la primera vez. Entonces, tenemos los primeros 40 días. Luego vamos a tener otra sección de 40 días, que será desde el 18 de Tamuz, porque el Baja, pecado el becerro de oro, lo muele, se lo hace beber a los israelitas como señal de adulterio, parecido a las leyes de la Sotá. Y luego entonces dura 40 días, intercediendo que va desde el 18 de Tamuz, si tú cuentas desde el 18 del cuarto mes, cuentas 40 días, vas a llegar a Rosh Hodesh Elul, que en el momento en que estamos haciendo este video, la próxima semana es este día de Rosh Hodesh Elul. Es decir, estamos en este tiempo de intercesión en que Moshe está esperando a que el Eterno le diga, ok, los perdono, tráete unas tablas nuevamente como las primeras. Eso sucede en Rosh Hodesh Elul. Él desciende y dice el Señor allí, cuando se nos ha narrado esto, va a decirle nuevamente, lábrate dos tablas como las primeras, capítulo 10.1. ¿Cuánto dura allí nuevamente? Otros 40 días. Imagínense la expectación del pueblo, en donde nuevamente tienen una oportunidad de recibir las tablas, Moshe 40 días allí, y este tiempo es el tiempo por eso que hay de Elul, desde Rosh Hodesh Elul hasta 40 días después que es Yom Kippur. Y en ese momento es cuando Moshe baja diciendo hemos sido perdonados, se ha renovado el pacto y por eso Yom Kippur es que se marca como un tiempo de perdón, como un tiempo en donde se te da una nueva oportunidad, como un tiempo en donde el pacto se renueva. Entonces, estamos en ese tiempo por entrar de estos 40 días que hay dentro de la tradición judía, son los famosos días de Teshuvá, son los famosos días de hacer unas oraciones especiales para aclamar perdón, porque son estos 40 días que se vienen, que son la vida de Moshe. Moshe entonces tiene 40 días al inicio, 40 días intermedios, y luego 40 días finales que va desde prácticamente Shavuot hasta Yom Kippur. Y ese es el tiempo que hemos estado esperando que el Mashiach vuelva. Son estos 120 días de ocultamiento. ¿Por qué lo digo así? Porque desde la fiesta de Pentecostés, desde la fiesta de Shavuot, no ha habido un cumplimiento de las fiestas de otoño. Hasta que vuelva como Moshe, el Mashiach volverá diciendo han sido perdonados o no en un guión Kippur. Así que, mis amados, el texto para cerrar es el de Mateo que nos dice también sobre el número 40. Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Y después de 40 días de ayuno, en donde ayunó 40 días, 40 noches sintió hambre y se le acercó el tentador. Es el momento de ponernos en esta brecha de oración. Y así como la vida de Moshe tuvo 120 años, 40 años hasta que mató al egipcio, 40 años en Madian y luego los últimos 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. Así que, tengamos una semana bendecida y nos preparemos para este tiempo que viene de Teshuvá, de arrepentimiento. Shabbat shalom para todos. 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 Shabbat shalom para todos.